Nuevamente los saludo con mucho gusto, son las 7 con 32 y en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey se registra una temperatura elevada, 18 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad se ha elevado al 56% y la presión atmosférica se mantiene en 1015 milibares. Mientras tanto para el día de mañana viernes ya fin de semana estará dominando un cielo completamente despejado, por la mañana se espera un valor mínimo de 10 grados y para la tarde llegaremos a alcanzar una máxima de 28 grados centígrados en los próximos 5 días, todavía el día sábado dominará una condición de cielo despejada, tendremos un valor mínimo de 13, la máxima alcanzará hasta los 31 grados centígrados para el día domingo, nuevamente se nubla el cielo con una máxima de 31 y la mínima será de 13 grados centígrados, para el día lunes se espera el ingreso de un nuevo frente frío y con ello viene el aumento de nublados, la probabilidad de precipitaciones y un nuevo descenso en las temperaturas, para el día lunes amaneceremos con una mínima de 12, la máxima llegará a los 21 grados y a partir del día martes y miércoles comienzan a descender las temperaturas por la mañana, mínimas oscilando entre los 4 y los 9 grados y valores máximos entre los 15 y los 22 grados centígrados con condiciones de cielo parcialmente nubladas, a continuación le presento la imagen de satélite, se puede apreciar el frente frío número 31 con características de estacionario, se localiza en estos momentos sobre la península de Yucatán y se encuentra afectando con nublados, precipitaciones de moderada fuerte intensidad, el estado de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y al sur del estado de Veracruz, La masa de aire frío que impulsa este sistema frontal ha modificado sus características, es por ello que el día de hoy tuvimos un grado al ascenso en las temperaturas y se espera que para los siguientes tres días continuemos con temperaturas elevadas en el transcurso de la tarde y disminuyendo por las noches y por las mañanas. Tenemos también que el evento norte moderado seguirá registrándose sobre el litoral del Golfo de México con rachas de 60 kilómetros por hora, sin probabilidad de precipitaciones sobre el occidente sur y sobre la mesa central para las próximas 24 horas. Mientras tanto en Tijuana se esperan lluvias el día de mañana, la mínima será de 10, la máxima alcanzará los 15 grados centígrados, en Chihuahua condiciones de cielo medio nubladas con temperaturas oscilando entre los 11 y los 27 grados, en Saltillo un sol en todo su esplendor, la mínima será de 6 por la mañana para la tarde llegaremos a alcanzar los 23 grados centígrados, una ligera capa de nubosidad se registrará mañana viernes en Guadalajara, la mínima será de 8, la máxima llegará a alcanzar los 27 grados, en Acapulco alcanzaremos los 32, sobre la ciudad de Veracruz es para una máxima de 28 grados centígrados, en el estado de Texas también se han recuperado las temperaturas, las mínimas oscilarán el día de mañana entre los 6 y los 13 grados centígrados y los valores máximos alcanzarán hasta los 26 grados, en Torreón completamente despejado, una mínima de 10, una máxima que llegará a alcanzar los 31 grados, en Tampico cielo medio nublado con valores oscilando entre los 10 y los 26 grados, para el DF una mañana muy fría de 8 grados, para la tarde se recupera el termómetro con una máxima que alcanzará los 25 grados centígrados, al noroeste del país dominarán condiciones de cielo medio nubladas y valores máximos entre los 22 y los 28 grados mínimas entre los 11 y los 13 grados, en la ciudad de Mérida alcanzaremos los 30 grados con un cielo medio nublado, la salida del sol para el día de mañana se prevé a las 7 con 23, la apuesta será a las 6 con 24, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con un minuto y justamente el día de hoy cambiamos de fase lunar a luna nueva, esto ocurrió a la una de la tarde con 38 minutos, hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo, más adelante los espero con más información.